Música Yo de ese romántico me convertí En un hombre sensible que te hizo sufrir Se me olvidó que yo te amaba Que te quería y te adoraba Se me olvidaron todo lo bueno en detalles Buscando mi placer se me olvidó besarte Y al darte de la mano pude ir a la calle Estar contigo si necesitabas Regalarte una rosa Y así que eres hermosa Se me olvidó que te quería Te fui feliz con tus caricias Sabrá que estoy sin verte Me muero lentamente Se me olvidó Es la flecha Y el que me dice Con dieta suelta Tu cuerpo y tu alma Corazón tus ganas Corazón tus ganas Se me olvidó Que yo te amaba Dejé de ser romántico y me convertí En un hombre sensible que te hizo sufrir En un hombre sensible que te hizo sufrir Se me olvidó que yo te amaba Que te quería y te adoraba Se me olvidaron todos los buenos detalles Buscando mi placer se me olvidó besarte Y al darte de la mano pude ir a la calle Estar contigo si necesitabas Regalarte una rosa Y así que eres hermosa Se me olvidó Que te quería Que fui feliz con tus caricias Por aquí estoy sin verte Me muero lentamente Se me olvidó Hasta la flecha Y el que me diste Con dieta suelta Tu cuerpo y tu alma Tu corazón tus ganas Se me olvidó Que yo te amaba Que yo te amaba Que yo te amaba Se me olvidó